Bueno, ahí vamos, ahí vamos No grito, ¿viste? Me gusta, me la están filmando Bueno, conviene porque el avión es lo mismo Es lo mismo El avión es lo mismo Y eso que yo estoy con un colete en la mano ¿Están prontas? Sí, ahí va Estamos por atravesar el puente Como está, es el puente de la barra Estamos a punto de vivir una experiencia extrema No hay un alma en Punta de Lista Así que podemos dar muchas vueltas por acá ¡Ah! ¡Hay gritar! Está buenísimo A ver el grito del año ¡Ah! Fue re aburrido Son re aburridos ¡Otra! 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 ¡Otra!